... Imagínense, está la gente preparando la comida, es casi mediodía allá en la Ciudad de México y de repente se escuchan las alertas sísmicas. ¿Qué procede? Pues el desalojo de todo edificio y de casa y buscar un lugar abierto, como imágenes que estamos viendo en este momento en pantalla. Pero resulta que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que se activó el sistema de la alerta sísmica en la capital, pero esta sonó por error, por lo que no existió reporte de ningún sismo, como el Sismológico Nacional y Sky Alerts, que también monitorean la actividad sísmica del país. Indicaron que no hubo movimiento telórico alguno. El C5 de la Ciudad de México detalló que por un error derivado de trabajos de mantenimiento, el sonido de la alerta sísmica se activó en 851 sitios. En un mensaje en Twitter, las autoridades ofrecieron una disculpa por las molestias y afectaciones que este incidente ha provocado. De acuerdo con el C5, por el momento continuó la revisión para dar a conocer las causas y mayor información de este inconveniente. Claudia Sheinbaum confirmó posteriormente que fue falsa alarma. Ay, usted disculpe por haberlo sacado de su casa, del trabajo, de asustarle, de provocar este movimiento en los edificios de varios pisos. La información ya ahí está en pantalla. Así ofrece una disculpa el C5 de la Ciudad de México porque, vamos a ponerlo así, alguien se equivocó y le apachurró a un botón que no debía aplicarle y con eso se desató toda esta movilización allá en la Ciudad de México por un sismo que no fue.